Con Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la comunidad migrante espera el empuje a la iniciativa que legalice a los casi 11.5 millones de indocumentados que se encuentran en el país vecino. Guadalupe Gómez de Lara, presidente honorífico del Frente Cívico Zacatecano, destacó la contribución a la economía de esta comunidad. Expuso que, a pesar de que los demócratas nos fallaron con los dos últimos presidentes, se requiere un compromiso más concreto de Kamala Harris en el tema, en el que esperan que el aspirante tenga sensibilidad por el hecho de que sus papás son migrantes. Argumentó que la comunidad buscará ser escuchada por medio de los líderes políticos como el congresista Lou Correa, quien sabe de nuestras demandas y necesidades. Además, como representante del Frente Cívico Zacatecano, adelantó que redactarán un documento para hacérselo llegar a la candidata y que conozca las demandas de los connacionales. Guadalupe Gómez lamentó que los últimos dos presidentes demócratas no cumplieron sus promesas con los paisanos, por lo que esperan que sea diferente con Kamala Harris. Informativo NTR.